Una temíquita con los besos que te sopla el viento, los abrazos de lluvia. Con el lotes gratis y un concierto se reúnen activistas para exigir a los legisladores de la Cámara de Diputados que aceleren el proceso de despenalización del aborto para todas las mujeres. Esperemos que veamos un logro, un avance importante antes del 31 de octubre de este año, que es cuando la actual legislatura sale, entonces es la fecha límite también que tienen para la despenalización del aborto, esto pues por el llamado que hace el tribunal al Congreso. A unos días del Día Internacional del Aborto Seguro, estas mujeres esperan que el derecho al aborto libre y seguro sea para todas las personas gestantes que por alguna razón que crean importante decidan detener su embarazo, ya que por ahora esa opción solo está disponible en Jalisco para mujeres que han sido violadas o cuando el embarazo pone en riesgo su vida o salud. Las mujeres y personas gestantes tenemos la decisión libre de poder abortar, de poder interrumpir el embarazo en el momento en que nosotras, a veces es porque nos percatamos, entonces en el momento en el que nos percatamos, lo reflexionamos y decidimos abortar, tendría que ser en automático este poder acceder de manera libre, gratuita y segura y es algo que desgraciadamente no estamos viviendo el día de hoy en el Estado de Jalisco. El 25 de abril de este año, el segundo tribunal colegiado en materia penal del Tercer Circuito ordenó de forma unánime la prohibición de la interrupción del embarazo del Código Penal en Jalisco, lo cual se traduce como una orden al Congreso local que tendrá que derrogar las penas por abortar, lo cual debería ocurrir antes del 31 de octubre o los diputados podrían ser multados. Con imágenes de Jorge Abarajas para Telediario Uzi Toledo.